Bueno, muy bien. Seguimos con nuestra sesión número 3 de Consorcio Teng Online. Les habla Duván Cháverra, soy el jefe editorial de ventas de seguridad. Les agradecemos por seguir conectados en este espectacular evento que estamos teniendo. El tema de esta tercera sesión es beneficios del uso de llaves diversificadas, OSDP y RS-485, y cómo implementarlas en sistemas existentes. Ya están viendo en pantalla a nuestro presentador. Él es Leon Klimper. Él es el gerente de Security Marketing Internacional en representación de la empresa Salient Systems. Antes de pasar con Leon y dejarlo con su presentación, la recomendación que siempre les damos, en la pestaña de Discos. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas o inquietudes y la leeremos al final. Entonces vamos a dejar que Leon haga su presentación. Después tendremos una demo. Y finalmente, posterior a la demo, entonces pasamos a la sesión de preguntas. Yo me retiro. Leon, adelante. Te dejo con la sesión. Buen día. Y vuelvo entonces para moderar las preguntas. Ok. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos una empresa de representaciones y consultoría. Representamos a Salient. El tema de la presentación iba a ser la llave diversificadas. Desafortunadamente, la empresa que representó Salient decidió hacer un cambio, literalmente, a último minuto. Estamos hablando en los últimos 45 minutos, solicitando de que la presentación se haga sobre la marca de los productos de ellos. Entonces, mi compromiso con el consorcio Tech y con el grupo Latin Press es, en un próximo evento, poder hacer la presentación de lo que son las llaves diversificadas para sistemas de control de acceso. Sin más. Apagaste tu micrófono. No sé si fue accidentalmente. Sí, ya le avisé. Tienes tu micrófono apagado. Sí. Ahora sí. El más no quería, no quería jugar conmigo. Ahora sí. Adelante. Ok. Listo. Entonces, lo que nos hace, lo que hace diferente a Salient de muchas otras es la propuesta de valor y algunas de las características que tiene del sistema. Lo primero es la arquitectura abierta. Es una empresa que integra con la mayoría de las marcas de sistemas en paralelo, control de acceso, sistemas de intrusión. Y una de las cosas interesantes son muy rápidos en desarrollar las integraciones. Entonces, si hay un proyecto enfrente que requiere una integración, Salient trabaja bastante rápido y como se dice en inglés hace el heavy lifting. Básicamente, lo que hace es su departamento de ingeniería es el que se encarga de hacer las integraciones. El licenciamiento es súper simple. Acá no hay licencias complejas. No hay licenciamiento por servidor. El licenciamiento es por canal de video. Y básicamente, el número de canales, el número de licencias. No es necesario adquirir ningún tipo de licenciamiento de soporte. Si quieren, pueden, pero no es necesario. Las actualizaciones son muy simples. Básicamente, en el momento que alguien adquiere el sistema, tiene las actualizaciones gratuitas, ya sea por tres o cinco años. Parte del licenciamiento simplificado. Y todas las actualizaciones son hechas en línea a través de un servidor central. Una de las cosas que nos hace bastante diferentes al día de hoy es que tenemos una plataforma de migración de sistemas análogos a sistemas IP. Las máquinas o los servidores que nosotros vendemos tienen tarjetas de captura de video en diferentes capacidades. Y los licenciamientos se hacen a nivel de lo que son cámaras análogos o cámaras IP. Lo más importante es, tengo un sistema que tiene 45 cámaras, de las cuales 30 son análogas y 15 son IP. El día de mañana he cambiado 10 cámaras adicionales. Es simplemente una nota por email al departamento de soporte diciendo que necesito que me cambien la licencia para incluir 10 cámaras IP adicionales. En 24 horas hay una licencia nueva esperándolos y tienen las cámaras sistema IP. Contamos con una herramienta de diseño bastante poderosa en el portal para diseñadores que inclusive les da precios. Les da diferentes opciones a nivel de servidores y a nivel de precios. Y los precios son siempre de lista, lo que significa que pueden pasárselos a sus clientes si quieren, porque ustedes tendrían un descuento sobre los precios de lista. Una de las cosas que nos hace diferente es el ajuste dinámico de resolución o en inglés lo que se llama DRS. DRS. Básicamente lo que es, es el sistema automáticamente ajusta la resolución en la transmisión del video en función del tamaño de la imagen. Si yo estoy viendo una pantalla que tiene 16 cámaras, está de más que yo esté transmitiendo 2 megapíxeles, cuando lo que estoy viendo es inferior a un 1080p. Es más, es un Q-SIF. Entonces, el sistema automáticamente ajusta la resolución de transmisión de tal manera de que hay un ahorro efectivo de ancho de consumo de banda, lo que hace que el sistema sea bastante escalable y lo que hace que el sistema sea ideal para las aplicaciones donde tenemos sistemas geográficamente dispuestos. La arquitectura es simplificada, tenemos un servidor, el servidor puede ser usado como estación de trabajo y también como servidor de administración. Dependiendo del tipo y el tamaño del sistema, podemos empezar a usar servidores dedicados. Van a ver un poquito más adelante en la presentación las diferentes formas de desplegar el sistema. Es escalable, lo que les comentaba, tenemos cuentas globales que tienen más de 25.000 cámaras conectadas. Tenemos capacidad de regionalizar, o sea, podemos tener servidores enterprise de administración por regiones. Tenemos un par de clientes con los que trabajamos hoy día que tienen un servidor regional para la parte de Latinoamérica, otro para EMEA, otro para APAC y otro para... y en los Estados Unidos hay dos o tres servidores. Entonces, de esa manera podemos dar la administración a diferentes grupos, de tal manera que administren sus propios recursos, manteniendo en el SOC o el Security Operation Center centralizado de la empresa o del grupo, podemos mantener la capacidad de administrar el ecosistema total. Contamos con el servidor, como decía, administración. Es un sistema que lo que hace es simplemente administra, no maneja ni almacena video. Van a ver el sistema de administración. Una de las cosas que hacemos bastante bien es la parte de lo que se llama la salud del sistema. O sea, estamos continuamente monitoreando diferentes aspectos de los servidores independientes. Y contamos con aplicaciones móviles. Podemos accesar el video desde cualquier sitio a través de un móvil app. Como les explicaba, la parte de Dynamic Resolution Scaling es entregar o desplegar el video en la resolución adecuada para el tipo de visualización que se está haciendo. De eso se trata. En el caso de visualización a nivel de pantallas con múltiples imágenes, generalmente nos vamos a SIF y en algunos casos inclusive a QSIF. La oferta que tenemos es, tenemos la plataforma básica, que es la plataforma de videovigilancia CompleteView 2020. Contamos con el TouchView Móvil, que es la aplicación móvil para visualización de video de control. Contamos con una aplicación nativa para reconocimiento de placas. Tenemos una aplicación que es un middleware para lo que es transacciones, interacción a puntos de venta. O sea, tenemos una aplicación que conversa con diferentes tipos de sistemas de puntos de venta, de tal manera de que no solamente podamos hacer una búsqueda de los eventos por video, pero también nos permite hacer una búsqueda por la información del evento, que puede ser un número de ticket, puede ser una transacción horaria, puede ser si es que estamos recibiendo la información de las tarjetas de crédito, cosa que hay que tener cuidado por cierto tipo de normativas que hoy día se están convirtiendo en globales. ¿Ok? Entonces, pero de tener los últimos cuatro dígitos de una tarjeta de crédito, podemos hacer una búsqueda de los eventos relacionados con ese tipo de eventos. A nivel de las excepciones, esto es importante anotar, cuando hablamos de puntos de venta en situaciones de retail, cualquier tipo de excepción que el sistema de puntos de venta me pueda dar, como por ejemplo, transacción sin cliente en frente, devolución, cambio de precio o digitación manual de una compra, cualquier tipo de evento que el sistema de puntos de venta nos dé, nosotros podemos generar una búsqueda en función de eso. Es una cosa interesante que tenemos, podemos monitorear PCs, esto se usa mucho en las escuelas y los colegios, o sea, tenemos una tecnología incorporada en el sistema que permite monitorear lo que las PCs que están asociadas al sistema hacen. En el caso de aulas de clase, acá en los Estados Unidos, donde los muchachos tienen PCs, nosotros podemos monitorear lo que están viendo en todo momento. Entonces, vamos a decir, la profesora tendría, en vez de tener la imagen de cámaras, tendría la imagen de las 16 o 24 PCs, de tal manera que al mismo tiempo que estén partiendo la clase, puede estar segura de que la gente, los muchachos o los estudiantes no están haciendo otro tipo de cosas. En el caso de seguridad, ¿para qué sirve esto? Para los departamentos que tienen NOX, o que tienen centros de comando y control, para asegurarnos de que la gente está monitoreando lo que tiene que monitorear. Y finalmente, tenemos una analítica de vídeo que hace que el vídeo sea accionable. O sea, podemos, a través de analíticas de vídeo, podemos decir, enséñame, por ejemplo, vehículos de color negro que han estado circulando de norte a sur en las últimas cuatro horas. Y lo que hace es, nos enseña todas las imágenes comprimidas. O sea, nos comprime el espacio y nos permite buscar exactamente la imagen y el vídeo que estamos buscando. La oferta que tenemos, básicamente, son tres. One Pro y Enterprise. El número de cámaras, 32, y es ilimitado. Y uno puede ir de One a Pro y de Pro a Enterprise simplemente pagando la diferencia. Entonces, no es necesario empezar con un sistema Pro cuando lo que estoy haciendo es poniendo múltiples sistemas, vamos a decir, autónomos. Una de las cosas importantes en el One es que tienen una limitante de 32 servidores. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una implementación en una cadena de supermercados que tiene 40 o 60 supermercados y nos va a demorar un año. Yo puedo empezar todo con One y una vez que llego a 32 supermercados es que cambio a Pro. Entonces, tengo un ahorro efectivo al inicio del proyecto en función del costo de las licencias. Obviamente, al nivel de servidor, el costo va a ir en función del número de cámaras, la retención, etcétera, etcétera. Puntos resaltantes. La configuración es centralizada. O sea, podemos configurar servidores, clientes, usuarios y cualquier tipo de recursos desde el servidor de administración. Te vuelvo a repetirles, en el caso de un sistema simple, el software del servidor de administración es el mismo que el servidor de grabación. Los clientes son unificados. O sea, para nosotros es lo mismo si es que es desktop, móvil, web o si es que es marca. O sea, básicamente sistemas normales. No tenemos ningún inconveniente. Es totalmente transparente y va en función de los derechos de usuario. Tenemos clientes combinados. O sea, podemos ver en vivo. En un cliente podemos ver en vivo. Podemos ver alarmas, reproducir, configurar, ver el dashboard y hacer el mantenimiento todo al mismo tiempo. Y vuelvo a repetir, todo en función de los niveles de autorización del usuario. Entonces, yo puedo tener tres o cuatro personas conectadas continuamente a los sistemas y cada uno ejecutando la labor que a él le corresponde. La administración es totalmente escalable. No tenemos límite práctico, vamos a ponerlo así, a nivel de usuarios, servidores, cámaras, volúmenes, o sea, la parte de la grabación dentro de los servidores. Aparte de eso, podemos grabar en DAS, o sea, Direct Attached Storage. O sea, si tenemos ciertas aplicaciones donde necesitamos mayor capacidad de grabación local, tenemos servidores DAS y tenemos software DAS para que ustedes puedan configurar servidores propios, al mismo tiempo que tenemos NAS también. O sea, tenemos la capacidad de hacer grabación en la red. A nivel de eventos, alarmas, políticas y horarios, el sistema es totalmente flexible y limitado. A nivel de mantenimiento, hacemos actualizaciones, licenciamiento, podemos hacer diagnósticos. Tenemos la capacidad de hacer auditoría y acceso remoto. Muy importante la parte del acceso remoto, porque una de las cosas que hacemos en Salien es nosotros tratamos de que los clientes tengan acceso al 100% de sus recursos en todo momento y darles la capacitación para que no nos requiera. Pero en caso de que sea necesario, el departamento de soporte técnico puede tener acceso remoto en función de que se le autorice para ese evento y puede apoyar en la resolución de los problemas. Hoy día estamos desarrollando diferente tipo de soluciones, como por ejemplo, conmutación. Hoy día ya tenemos sistemas redundantes. Una de las cosas que hacemos a nivel de sistemas redundantes que es importante es que si el cliente dice yo quiero tener un servidor redundante, nosotros licenciamos el segundo servidor, pero no le cobramos al cliente las licencias. O sea, tienen un segundo servidor, básicamente completamente gratis a nivel de licenciamiento, que de una u otra manera está conectado y tenemos diferentes maneras de hacer las conexiones, inclusive a través de proxys, para que en el caso de que el servidor primario se caiga, automáticamente el servidor secundario tome posesión de la totalidad de las cámaras y en todo momento las imágenes están siendo reproducidas en ambos. Una de las cosas importantes cuando hablamos de nube, acá hay algo que es importante anotar y esto no tiene que ver con salien, si no tiene que ver con la mayoría de los sistemas. Existen dos tipos de sistemas de seguridad electrónica. Existen los sistemas que nacieron en la nube y existen los sistemas que están migrando a la nube. Y es importante entender que hay una diferencia. Los sistemas que están migrando a la nube, si hablamos de sus capacidades a nivel de web browser, van a ver que de una manera u otra están limitadas. Pueden tener bastantes capacidades a nivel de administración, pero pocas capacidades a nivel de configuración y programación. Aquellos sistemas que han nacido en la nube, o sea, que son nativos de la nube, la capacidad de programación y la capacidad de administración del sistema son generalmente en la nube. En el caso de nosotros no somos diferentes. Somos un sistema que no nació nativo en la nube. Entonces, todo lo que nosotros hoy día estamos poniendo en la nube de una manera u otra es para la administración, visualización, reproducción, recepción de alarmas, visualización en vivo, etcétera. Pero a nivel de lo que es configuración, o sea, la programación, de una u otra manera se requiere tener el cliente. Importante, nosotros no cobramos por los clientes. Entonces, no hay un costo por los clientes, por el software de clientes. Y finalmente, a nivel de seguridad, obviamente tenemos todo tipo de sistema de seguridad existente a nivel de red. Una de las cosas importantes es cuando se exporta el video, tenemos lo que se llama un bit check. No existen sellos de agua. El sello de agua es algo que se usaba en sistemas análogos. En sistemas digitales lo que nosotros hacemos es, cuando exportamos un video, hay un número de bits. Y nosotros lo que hacemos es, en la exportación del video, capturamos ese número de bits. Si el día de mañana alguien le hace modificación a ese video, está modificando el número de bits. Y cuando lo quiera reproducir, el sistema va automáticamente a decir que es un video modificado. Puntos resaltantes del servidor de grabación. Arquitectura abierta. Trabajamos con cualquier cámara. Tenemos dos tipos de integración. Tenemos más de 6.500 cámaras específicas integradas en el sistema. Y hoy día somos 100% compliant con OnBeef, con la plataforma OnBeef. Trabajamos analog IP, o sea, tenemos híbrido. Y tenemos la capacidad de recuperabilidad a nivel de, como le decía, redundancia. Trabajamos con RAID 5, RAID 6. Y obviamente RAID 6 y RAID 1 a nivel de servidores redundantes. Extensibilidad. Básicamente el sistema es escalable y tenemos la capacidad de integración. Yo les digo que entren a la página web de Salient, que es salient-sys.com. Y ahí pueden ver los socios tecnológicos y van a ver una lista bastante extensa. A nivel de administración, monitoreamos, configuramos, actualizamos. Podemos administrar los servidores, las cámaras, y de una manera u otra hacer que el sistema crezca. Y obviamente la resolución dinámica es a nivel de cada estación de cliente, y esto es importante, ¿ok? Poca latencia nos permite visualizar un número más alto de cámaras sin tener o perder la calidad de la imagen. Y obviamente es súper importante para la aplicación móvil cuando estás trabajando fuera de una red Wi-Fi y estás trabajando con las redes de telefonía celular. La plataforma cuenta con diferentes aspectos. O sea, los clientes, como les decía, gratis. Todo lo que son reportes, investigación, aplicación móvil, la aplicación web, es totalmente gratuita. ¿Ok? El licenciamiento que tenemos a nivel de sistemas adicionales, como decía, tenemos un video wall bastante bueno. ¿Ok? Visualización remota, la parte de Retail View es la integración al POS. ¿Ok? LPR es el License View, y tenemos las integraciones a sistemas de terceros. Importante, no hay costo por parte de Salient para la integración a ningún sistema de terceros. No hay ninguna licencia adicional que haya que adquirirse por parte de Salient. Y diría que dependiendo de con quién nos estamos integrando, tampoco hay licenciamiento por el otro lado. Todo depende qué cosa es lo que van a hacer. Si ustedes, en algunos casos, van a hacer que el sistema de control de acceso sea el que administre el sistema total, muchas de las compañías de control de acceso van a cobrar por el número de cámaras que ellos integran. Mientras que si lo que hacemos es que el sistema de video administre el sistema de control de acceso, en muchos casos no hay costos adicionales. Eso tiene que verlo con cada uno de los fabricantes de los sistemas con los que estamos integrados. La plataforma simple, tenemos, ahí pueden ver lo que se llama el Guard Station Quad, por favor, estamos saliendo de la venta de estaciones de workstations. Ustedes las pueden comprar mucho más económicas en sus propios países. Es una computadora normal como un incidestre, entonces nosotros no estamos vendiendo eso. Tenemos el sistema Power Choice, que son las torres, y después tenemos lo que son los sistemas, los servidores. La plataforma que tenemos es una plataforma Dell y viene con la garantía de tres o cinco años sin costo adicional en su propio país. Y la garantía normal es 24 horas de respuesta durante horario de trabajo. Y dependiendo del tipo de garantía que tengan, pueden inclusive hacerlo para que sea next day, o sea, el día siguiente, dos o cuatro horas. Eso ya tiene costos adicionales. Nosotros, en el momento que hacemos la venta, el licenciamiento automáticamente sale a nombre de ustedes, sabemos en qué país está, y transferimos el código del servidor a ustedes y notificamos a Dell del país en el que está localizada la máquina. ¿Por qué es importante esto? Dos motivos. Primero de todo, en el momento que tengan un problema, siempre comuníquense, se comunican con Salient primero, y Salient es el que se encarga de trabajar con Dell para que ustedes tengan la garantía. Pero el motivo por el cual nosotros registramos los servidores en cada uno de los países es porque tenemos que asegurarnos de que Dell en cada país tenga las partes necesarias para poder hacer el mantenimiento. Entonces, si Dell no sabe lo que tiene en cada país a nivel de los sistemas de nosotros, en muchos casos tenemos el problema de que, sí, el técnico se aparece en dos horas, pero la parte demora una semana en llegar. Y eso es algo muy común, ¿ok? Y va a suceder, eso se los digo de frente. O sea, no siempre las partes están presentes en todos los países en el momento que los necesitamos, aún con el esfuerzo que hacemos al respecto. PowerProtect Plataforma, como les decía, tres y cinco años. Tenemos un programa para upgrades anuales. Pueden ver en los documentos, están los programas y cómo funcionan. Tenemos un programa de reemplazo anticipado, ¿ok? La integración de las cámaras, como les decía, es simple. Viene precarrado con el software y está desarrollado para video. O sea, de una manera u otra, el sistema está desarrollado o está diseñado y está optimizado, es la palabra, para lo que es video. ¿Ok? Los servidores RET3 integran básicamente el servidor con un switch capa 2 de 8, 16 o 24 puertos, POI o SFP y tenemos hasta 48 terabytes. La garantía es de tres años. Entonces, para aquellas instalaciones nuevas, vamos a ponerlo de esa manera, podemos tener un sistema totalmente integrado donde tenemos el servidor, el switch y todo administrado de una manera local. A nivel de integraciones, ahí tienen una pequeña lista. Estas son integraciones con cámaras que se han hecho integraciones directas. O sea, se ha desarrollado una integración con el modelo específico de cámara de estos fabricantes. ¿Ok? Socios tecnológicos, ahí pueden ver, tenemos una lista bastante completa, hay algunos más que se han incorporado en los últimos meses. ¿Ok? A nivel de entrenamiento, podemos hacer cursos tradicionales en aula. ¿Ok? Son dos días de duración, tienen un costo elevado porque hay que llevar a los ingenieros, pero para cierto tipo de proyectos es importante cuando tienes un proyecto de gran envergadura que requiere entrenar bastante gente, ya sea empresas multinacionales o ya sea clientes que tienen múltiples locales o múltiples locales, por ejemplo, banca, gobierno generalmente se hace de esa manera. Ahora, tenemos un sistema de certificación en línea que es bastante diferente al resto. Básicamente, es un sistema de certificación donde nosotros solicitamos de que ustedes tengan conexión a internet y dos monitores. En un monitor, ¿Ok? Se van a conectar a través de TeamViewer a una máquina específica para ustedes. ¿Ok? Donde ustedes van a cargar el software y van a hacer absolutamente todo. O sea, es como que ustedes estuvieran trabajando con una máquina local. La diferencia es que lo hacemos a nivel centralizado porque de esa manera garantizamos de que todas las máquinas cumplan con esos requisitos. Y en la segunda pantalla están viendo obviamente el entrenamiento así como que me están viendo a mí ahora. Lo interesante del asunto es que el instructor tiene acceso y puede ver todas las máquinas. Entonces, él puede ver cómo están avanzando a nivel del curso. El primer día del curso es básicamente todo lo que es cargar el software, configuración, diseño, etc. Y el segundo día del curso es el uso del sistema. Cuando hacemos el curso para operarios generalmente es el curso del segundo día. La idea de nosotros a nivel de los integradores es de que ustedes tengan un nivel de capacitación tal de que el curso de operadores lo puedan dar ustedes. Hay un examen de certificación al final del día y obviamente tenemos un entrenamiento en línea que no es una certificación, son cursos en línea a su propio paso que de una u otra manera le va a dar lo suficiente, la información suficiente como para poder hacer buenas instalaciones y configuraciones. ¿Ok? Los módulos son interactivos en línea. A nivel de herramienta de trabajo tenemos una estructura de precios muy simple, precio de lista. Ahí quedó todo y de ahí van los descuentos. ¿Ok? Los descuentos que tenemos son para integradores, para distribuidores y obviamente tenemos descuentos especiales o adicionales para ofertas competitivas en función de registro de proyectos, etc. O sea, no somos diferentes absolutamente a nadie en el mercado. La única diferencia es que todo se basa en función de un precio de lista. Tenemos programas de actualización y crecimiento. O sea, por ejemplo, tenemos un programa que estamos implementando acá en Estados Unidos, eventualmente se va a llevar a Latinoamérica, donde nosotros ponemos el equipo, lo actualizamos y ustedes lo que hacen es pagar una mensualidad a cabo de los tres o cuatro años, dependiendo del tipo de sistema, nosotros recogemos el sistema antiguo y ponemos un sistema nuevo. Así de simple. Y eso se puede hacer con el usuario final, guardándole a ustedes el margen necesario ¿Ok? A nivel de los equipos. Todo lo que es instalación, configuración, puesta en marcha, ese es negocio de ustedes. Entonces, tenemos diferentes tipos de programas, pueden verlos en el listado de los documentos, de los handouts que están ahí. La herramienta de diseño, como les decía, bastante poderosa. Generalmente, toma en cuenta un poquito más de las necesidades. Una de las cosas que nosotros hacemos es vamos en función de lo que los fabricantes de cámaras indican, que generalmente es una un consumo de ancho de banda un poco más alto, pero el sistema permite que ustedes puedan modificarlo. ¿Ok? Tenemos una conferencia trimestral, teníamos una conferencia trimestral, ¿Ok? Donde de una manera u otra recibimos información o lo que se llama Voice of the Customer. Esperamos poder empezar o reiniciar ese tipo de conferencias hacia finales de este año. ¿Ok? Acá tiene los programas, el programa de actualización. ¿Ok? Está diseñado para proteger la inversión del cliente y siempre mantener la última versión. El cliente dice yo quiero programa TIP y nosotros lo que hacemos es nos garantizamos de que el cliente, el usuario final a través de ustedes siempre tenga la última versión. Programa de intercambio, ¿Ok? Permite el intercambio de una versión inferior a una versión superior. Hay una cosa importante, las actualizaciones son para las versiones existentes. Los cambios de versiones generalmente vienen de cada 12 o 18 meses. En el momento de que un cliente dice yo quiero yo quiero adherirme al sistema o al programa TIP hay un costo que es por canal y no es alto. Eso automáticamente implica que a los 18 meses hay un cambio de versión. Hay un cambio de versión, nosotros notificamos tanto a ustedes como a su cliente y ustedes se encargan obviamente el costo adicional por las horas, hombre, etcétera que ustedes hacen de una manera u otra mantener al sistema actualizado. Una de las cosas importantes que muchos integradores no entienden es que es importante estar en continuo contacto con el cliente, con el usuario final y no solamente para que el cliente nos llame a quejarse que el sistema no funcione o para ir a venderle una cámara más. Entonces, este tipo de programas permiten de que ustedes estén en contacto con sus clientes y más importante que sus clientes sepan de que el que está haciendo el servicio al cliente son ustedes. Y obviamente el programa YUP son actualizaciones a nuevas versiones. Todo eso tiene un costo y como le digo los costos son ínfimos y son por canal. Acá tienen unas configuraciones simples como decíamos el one-tier deployment es lo que les explicaba en una sola máquina tenemos el servidor de administración el servidor de grabación y el cliente aplicaciones pequeñas simples sistemas un poco más complejos podemos tener lo que se llama el two-tier deployment donde tenemos en un servidor tenemos el servidor de administración y el de grabación y tenemos la estación de cliente por separado y obviamente tenemos de tres de cuatro inclusive tenemos una configuración realmente compleja donde ya tenemos múltiples despliegues de uno dos y tres tiers y todos esos administrados a través de un solo sistema de administración acá acá tienen una aplicación por ejemplo con un solo dominio y acá tienen una aplicación con múltiples dominios básicamente acá lo que tienen es una aplicación donde tenemos diferentes capacidades en cada una de las áreas ok cada uno de estos son sistemas totalmente independientes finalmente la fase de instalación instalamos el sistema de administración hacemos instalaciones y configuraciones generales nos vamos al sistema de grabación se instala en cada servidor hacemos la configuración de volúmenes horarios los NVR las cámaras si queremos tenemos inputs y outputs para manejar otro tipo de sistemas ok y después hacemos la configuración de las vistas los mapas y el GPS y finalmente se confirman los usuarios ese es el proceso y con eso tenemos el sistema completamente programado una de las cosas más que les quiero enseñar es un sistema redundante ok básicamente acá lo que tenemos un sistema redundante donde pueden ver que hay múltiples servidores de grabación y el último es el N más 1 ese es el sistema redundante que de una u otra manera está continuamente en contacto con todos los servidores cuando hacemos sistemas redundantes los servidores que se usan para la redundancia no tienen costo de licencias eso es importante ok y eso es todo entonces con esto yo termino mi presentación voy a mantenerme acá Alain por favor entra a la presentación y enséñanos un poquito el sistema se pasó con Alain muy buenas tardes a todos hola Leon como estás bastante bien Alain ahora sí ahora sí podemos me pueden ver muy buenas tardes a todos no sé si me escucharon te escuchamos perfecto ok rápidamente vamos a visualizar lo voy a dar una introducción a lo que se llama Complete View 2020 ok o sistema completo prácticamente de Salient Systems Salient Systems nos está ofreciendo un sistema muy beneficioso para lo que es lo que es el comercio de CCTV entre estos vamos a ver seis diferentes módulos estos seis módulos nos van a dar el beneficio de ver el tablero donde vamos a ver cómo funciona el sistema en sí tenemos audiencia en estos momentos Alain sí ya estamos aquí en vivo ya la gente te está viendo igual si alguien tiene alguna pregunta recuerden que la pueden formular ahí en la pestaña de discos pero adelante que se está viendo ya la presentación perfectamente muchas gracias muchas gracias perfecto ok entre estos vamos a lograr ver que sale y nos da la facilidad de ver lo que se llaman seis diferentes módulos entre ellos tenemos el tablero las vistas en directo y la reproducción el tablero básicamente nos va a dar lo que es toda la información básica y más importante del sistema entre ellos vamos a encontrar lo que es el servidor donde se está haciendo el hosting el licenciamiento que tenemos la versión que existen en estos momentos al igual que la cantidad de licenciamiento que tenemos también podremos ver la cantidad de volumen que tenemos es decir los discos donde se está almacenando la información que está haciendo grabada adicional a eso también tenemos la cantidad de cámaras que vemos aquí en la parte del licenciamiento también las podemos ver en esta parte de la mano derecha en la cual disculpen en la cual vamos a lograr verlos en una vista en vivo en la parte de abajo en la pantalla de abajo cada una de estas cámaras si logramos ver son todas diferentes y al igual cada vez que nosotros damos un clic a esto en esta zona de esta área de las cámaras vamos a lograr que aparecen como un evento ahora si nos damos cuenta rápidamente esto es parte de la grabación que está pasando en esa específica ola en la cual si podemos si queremos en algún momento llegar a ver las grabaciones podemos hacerlo rápidamente y si decimos bueno vamos a ver que está pasando en vivo también lo podemos hacer de esta manera al igual también tenemos los controles de PTZ y de aquí mismo podemos lo que es lo podemos hacer lo que se llama una imagen instantánea o enviar una imagen instantánea para poder grabarla en un flash drive o una memoria externa esta memoria externa nos va a permitir obtener esa foto instantánea inmediatamente en la cual le podemos dar un título y podemos agregar las notas que queramos lo podemos hacer en dos diferentes formatos que es BMP y JPEG al igual que lo podemos imprimir ahora también tenemos en la área de conexiones ok la información que va pasando al instante es decir que representa lo que representa esto es de que si digamos que yo o otra persona hace login automáticamente en el sistema nos va a identificar y nos va a dejar saber inmediatamente qué es lo que esa persona quién fue que entró como el usuario y de qué IP entró al igual también nos va a permitir ver exactamente qué es lo que está pasando en el sistema o qué es lo que está haciendo este usuario directamente en el sistema basado en la descripción que nos ofrece ahora si digamos por ejemplo le damos click a warehouse que es la cámara ID número 8 la mano de izquierda vamos a lograr ver que el usuario en ese IP está usando esa cámara en esos momentos tenemos otro ejemplo bien simple tenemos una cámara que aquí es la cámara ID número 14 estamos viendo ahora de que nos representa automáticamente la grabación pero al igual volví y repito nos permite hacer la vista en vivo ahora adiciono también de que cuando ya tenemos la grabación o queremos ver la grabación exacta que está pasando en ese momento o en ese evento y vamos a buscar una camarita que tenga mejor información como esta ya tenemos esta y ahora le vamos a decir vamos a ver si nos sale aquí a ver esa misma es entonces ya tenemos ahora la grabación y podemos automáticamente ver la cola de exportación enviar esto a la cola de exportación pero obstante de esto podemos editar esa cola de exportación antes de enviarla a ella podemos eliminar cantidad de grabación cuando la enviamos a agregar a la cola de exportación ok ella va a terminar automáticamente en lo que es la cola de exportación que se encuentra en la parte de arriba a la mano derecha ok cuando le damos click rápidamente y voy a cambiar un poco vamos a lograr ver que sale automáticamente esa cola de exportación y la cantidad de tiempo que se grabó y aquí le podemos dar un nombre una descripción y sabemos si está el estado está pendiente de ser exportado o ha sido exportado o no ha sido exportado más adelante vamos a regresar acá y vamos a visualizarlo rápidamente esto va a ser algo bastante rápido y sin duda ahora regresamos a la casa de inicio en los módulos de casa de inicio para entonces visualizar ahora las cámaras en vista en directo las cámaras de vista en directo ok nos permite visualizar lo que todos conocemos como la pantalla principal del BMS pero aquí el gran beneficio de aquí es que podemos ver ok tenemos vistas predeterminadas por el administrador de la que hizo la configuración o el integrador que hizo la configuración en el sistema no obstante de eso también podemos darle una gran facilidad de personalizarlo a nuestra manera ¿qué quiere decir esto? nosotros automáticamente podemos crear nuestras propias vistas ¿ya? podemos decirle ¿sabes qué? las vistas que están predeterminadas no me gustan entonces vamos a obtener unas cuantas vistas rápidamente aquí no vamos a hacerlo muy muy grande a ver vamos a hacerle aquí y vamos a obtener esta que es una vista diferente ok le damos un nombre básicamente vamos a decir este evento vamos a llamarle evento le damos a darle el tamaño ok del aspecto de la visualización ahora cuando yo le presione el 19x16x9 vamos a ver que la cámara o las imágenes van a expandir un poco más ok el aspect ratio se va a cambiar totalmente y uno va a dar una mejor visualización entre esto también tenemos la opción de ponerle la cantidad de frames por segundo o pantallazos por segundo ok vamos a darle un poquito alto y también podemos agregarle lo que se llama un mapa que nos ayuda a visualizar más adelante vamos a explicarle entonces que significa esto vamos a guardarlo inmediatamente ya que lo guardamos nos vamos inmediatamente a lo que es las vistas en directo de ese evento salimos de aquí volvemos a entrar para que refresque y ahora tenemos la visualización de todas estas cámaras ahora si se dan cuenta en estos momentos no podemos ver el mapa pero nosotros tenemos un mapa ¿no? eso vamos a restablecer este diseño para que se vea completamente como debería ser ok ahora si logramos ver tenemos cámaras y al igual tenemos lo que se llama la visualización de los mapas la pantalla de los mapas lo más lo más elegante de esto aquí a ver vamos a ver las cámaras del evento ok y lo más elegante de esto es de que si yo digamos en algún momento tengo algún evento que está siendo ejecutado por medio de evento está mostrando de que tenemos movimiento en esta área podemos seleccionar automáticamente cuando seleccionamos esta parte automáticamente a ver que yo no veo bien le damos live view y nos va a dejar ver automáticamente la cámara la cámara que seleccionamos esto se convierte en una vista temporal ahora si queremos regresar de nuevo damos clic al vistazo a la vista que creamos que se llama evento y ya logramos verlo de nuevo podemos darle enfoque directo automáticamente a donde se encuentra el problema muchos de nosotros nos perdemos buscando las cámaras que donde está esa área que donde está esto si nos recordamos completamente dónde está cómo mirar un mapa y sabemos dónde están las cámaras a que en la esquina de la en la esquina de la entrada de la oficina hay un problema vamos a seleccionar eso rápidamente le damos clic aquí le damos vista rápida y nos crea la vista rápida esa es una esa es una de las bellezas de esto entonces también al mismo tiempo de aquí mismo de estas vistas rápidas podemos decir bueno vamos a ver un repaso de 30 segundos un minuto dos minutos tres minutos hasta 10 segundos 10 minutos perdón eso la ventaja más vamos a cambiar un poquito la vista ya que conocemos de esa parte y vamos a lograr verlo una parte que se llama una que nos da una gran ventaja también si digamos que está pasando un evento en vivo cómo vamos a ver un grabar un evento en vivo bueno en esto tenemos lo que se llama quick track lo iniciamos inmediatamente y si digamos ah mira quiero ver estas tres personas que están caminando y quiero grabarlas inmediatamente ya estoy grabando esas tres personas tienen sus máscaras perfecto ahí tenemos nuestras compañeras y compañero ok y digamos que esas personas cambiaron de cámara y se fueron para esta otra cámara que está aquí ya vemos que está grabando esta parte rápidamente ya sabemos todos los lugares donde han estado estas tres personas como estamos grabando aquí queremos mover una cámara ptz lo podemos hacer ya sabemos que vamos por allá ahora les voy a enseñar algo bien divertido ok si vamos aquí en la área donde dice detener quick track lo detenemos la grabación al mismo tiempo logramos ver que tenemos otra opción aparte abajo que se llama repasar video y logramos ver que también la cámara se fue automáticamente a su visualización automática si damos click donde dice repasar video ok le damos click a la visualización de esa cámara y lo que acabamos de grabar vemos a las tres personas que van caminando ahora dejémoslo quieto un minuto el mouse y vamos a ver que cuando yo cambié de cámara logramos ver que esas otras personas estaban en esa otra cámara estamos haciéndole un seguimiento en vivo a estas tres personas espero que les esté gustando esto ahora adicionamos ok ya al finalizar esta grabación y todo ok si nos vemos por ahí atrás oh me moví mucho ok y esta fue la grabación para que para que tenga mejor claridad ok y ahí mismo podemos ir a la cola de exportación enviar esta información a la cola de exportación y como yo yo no quiero darle tanta información al principio le borro solamente la parte donde realmente me muestran las caras de las personas y aquí al final vamos aquí y yo ya sé que esas tres personas iban inmediatamente envío esta información a la cola a lo que es la cola de exportación ya ya al estar esta información en la cola de exportación porque esto es realmente en la área donde estamos es donde estamos predeterminando que es lo que realmente queremos enviar a la cola de exportación cuando vamos a la cola de exportación ok ya tenemos las grabaciones previas correcto que hicimos y si deseamos hacer esas grabaciones un poco más pequeñas lo podemos hacer no tenemos siempre que mantener tanta imagen so al exportarlo la belleza de todo esto es de que voy a hacer una exportación rápidamente en 64 bits voy a crear un archivo rápidamente aquí vamos a darle un nombre aquí a esto que se llama evento ya le damos clic ahí le damos ok y ya sabemos que vamos a grabar en ese fichero también vamos a darle una sesión de exportación le vamos a dar un título evento dos cámaras le decimos tres personas salieron del parqueo Alain disculpa te interrumpo se nos está acabando el tiempo entonces para que por favor vamos redondeando el tema para darle el cierre a la presentación porque ya nos pasamos unos minuticos perfecto perfecto ya vamos a hacerlo rápidamente aquí y ya le dejemos toda la información vamos a ponerle algo rápidamente aquí exportar al exportar esta información rápidamente se graban y si vamos directamente a donde está el evento lo que les quiero enseñar rápidamente aquí es que tenemos esto aquí el archivo lo extraemos nos lo va a enseñar y tenemos un player le damos clic a este player y esto es bien importante que lo sepan abrimos el archivo escogemos el clip a ver donde está el clip el clip está en el desktop vamos a el evento de las dos cámaras miramos el evento aquí lo abrimos la gran belleza de esto es de que nos da la oportunidad de verificar si este video ha sido alterado por alguna persona y nos dice que no cuando nos dice que no prácticamente lo que está dejándonos saber es de que podemos usarlo en una corte y esto da una gran ventaja para que el sistema funcione a las mismas maravillas si tuviéramos tres o cuatro grabaciones las podemos ver al mismo tiempo espero que a todos les haya gustado la corta presentación de Complete View 2020 también hay muchas más cosas que podemos hacer en Complete View y entre ellos podemos generar mapas sean de oficina sean de directamente de Google Google Maps podemos visualizar también todas las cámaras y no les voy a sacar más tiempo ya yo sé que se nos ha acabado un poco el tiempo les agradezco a todos por haber estado por aquí si tienen alguna pregunta con mucho gusto si nos dejen una tarjetita señores los dejo en buenas manos con León gracias gracias muchas gracias a León también muchísimas gracias por su presentación por acompañarnos en este espacio de Consorcio Tech ha sido muy valiosa toda la información súper interesante todo este demo que nos hicieron sobre cómo funciona esta plataforma de seguridad lamentablemente no alcanzamos a abrir la sesión de preguntas porque se nos acabó el tiempo pero los invitamos a todos a que si están interesados en conocer mucho más sobre las soluciones de Salient Systems pues ahí están en el boot están atentos también para atenderlos y recibirlos recuerden que las reuniones en los boots son privadas para que lo tengan muy presente entonces se pueden reunir a una mejor forma León muchísimas gracias Alan también muchas gracias a todos es un placer atendernos bueno nuestros asistentes también claro que sí muchas gracias a nuestros asistentes también muchísimas gracias y recuerden ya vamos a pasar entonces a la próxima sesión de la tarde de la tarde gracias León que pase un buen día igualmente gracias Gracias.